Pico blanco gargantilla Cuando exigían los patrones saberse desempeñar Picasso, mis pensamientos quiero sincero atracarte Ir en gran, al avanciarte como es tu merecimiento Lo echaste de cocina o cuento por terear tus condiciones Son verdades de amontón las que dejaste a tu paso Porque vos fuiste Picasso, motivo en conversaciones Cuando adentraba un poblado y pisaba las orillas Si hacía un arco de costillas se paseaba atravesado A veces de lao a lao de la calle solía ir A mi era el de conseguir por culpa a las mujeres No hay seres de amaneceres y de noches sin dormir A una sierra de convite donde callé de goloso Y se asunta con un mozo al que no le di desquite Como verso de convite quedó el paisano enrollado Si le acabó un colorado más ligero que un balazo y yo Yo seguí en el Picasso como si hubiese empezado Por eso en este día en que lo estoy recordando Con gusto le voy cantando la mejor milonga mía Es tan grande la alegría Es tan grande la alegría Cuando le canto al Picasso Porque me toco un Picasso en un lado de mi tropilla Pico, blanco, gargantilla Y sale con el lao del lazo Y sale con el lao del lazo